Así es, las pláticas prematrimoniales son todos los jueves a las 2 de la tarde, ahí en el Instituto de la Mujer. Estamos ubicados en la calle Modelo, número 91, perdón, calle Panamá, en la colonia Modelo, número 91. ¿Cuántas parejas actualmente están asistiendo a tomar estas pláticas? Son aproximadamente de 15 a 18 parejas las que toman las pláticas. Son impartidas por la psicóloga o por los abogados del instituto y pues están siendo muy bien recibidas. ¿Qué temas abordan? El tema que abordamos, el principal, pues es la de violencia, también es el del género, y pues algunos consejos, ¿verdad?, que damos ahí en las pláticas prematrimoniales. ¿Al problemas que traten de evitar en el matrimonio? Exactamente, los problemas que traten de evitar, pues que haya mucha confianza entre ellos, que platiquen entre ellos, que traten de evitar los roces, que hagan las actividades entre los dos, que también involucren a los hijos, porque hay...